... ... Lo que se vivió hoy en la planta de PepsiCo no es algo que los ojos nuestros no hayamos visto acá a la vuelta de la esquina ni es una excepción será parte del panorama propio de la empresa que decide irse, en este caso Mar del Plata desconociendo a los sujetos sociales y las historias particulares Creo que los que están mirando el programa sabrán más o menos de qué trata la burocracia sindical la redefinición sería esta un apéndice del empresariado Daer no es un traidor es un empresario que negocia con los trabajadores sin olvidarnos claro está en esta instancia y el contexto actual que Macri pagó muy bien a los gordos de la CGT con aquellas deudas que se mantenían desde el Estado y las obras sociales aunque el Estado no somos todos hay un gobierno que es el de Macri que delineó un programa y lo va ejecutando ofrece en esta circunstancia electoral la elaboración del enemigo clave y estratégico como lo fue Macri para Cristina hoy Cristina es a Macri lo que este necesita y requiere pero ya pasó un tiempo y las consecuencias del modelo que era conocido y que en muchos aspectos es continuidad del anterior dejo una secuela tomándolo de esta mañana que fue una represión a los compañeros y compañeras que decidieron estoicamente permanecer no viajar a Mar del Plata no aceptar la doble indemnización permanecer luchar exhibir proponer esos compañeros que fueron reprimidos en el día de hoy deben ser considerados como el rumbo y el camino si es que nos animamos a adaptar las coordenadas apropiadas en este tiempo de ajuste y de neoliberalismo como algunos definen y no será a partir de la elección sino preguntarnos de qué trata la unidad cómo se logra la unidad hay miles de fórmulas algunas impracticables pero el escenario el actual y lo que se proyecta es para los trabajadores es clave comprenderlo porque el eje que vertebra la política de Macri no solamente es en favor del empresario sino en coincidencia con algunos jerarcas sindicales creo que los que están mirando el programa sabrán que desde hace muchos años no hay democracia sindical hay negocios y a partir de los negocios se potencia lo que algunos creen la defensa del pueblo trabajador o de los sectores trabajadores dicho esto en Moreno hay una situación que para muchos sorprende pero particularmente es la consecuencia de algo que el intendente viene diciendo desde diciembre del año 2015 cuando señaló Festa no tengo plata me dejaron 35 mil pesos desde ese momento hasta hoy cada mes la administración considera un triunfo pagar sueldos y en verdad hay una cuestión de Moreno que es distintiva a la de Merlo por la coparticipación y demás pero no aparece nadie diciendo cuál es el plan para salir de una emergencia si no es recortando salarios o despidiendo a los jerárquicos que no son de aquí propuesta de Cambiemos por ejemplo ahora les voy a pasar un número que es el que debe estar en la mesa de cualquier dirigente sindical de Moreno para el mes de agosto el gobierno comunal debe juntar casi 110 millones de pesos y pagar los haberes de julio con la segunda recomposición del 11% esto será en el marco de un paro en el obrador que yo no recuerdo y que es un elemento muy interesante para observar no recuerdo que los que cobraron en el primer desdoblamiento hasta 21 mil pesos hayan decidido ser solidarios con aquellos que ganan más porque están en actividad crítica porque tienen más años y nosotros no podemos objetar que ganen más si no está bien lo que ganan ahora el obrador para y no hay servicio público en Moreno miren si los dirigentes políticos entendieran que está pasando al no haber servicio público no hay presencia de lo que es el alma y el corazón de un municipio y la decisión en la asamblea que ha sido considerada por los tres gremios ya voy a hablar con Marcelo Espina lo que está acá como un hecho significativo y de alta reivindicación puede llevar a que esto se extienda hasta el día 21 de este mes es decir que si Festa no consigue adelanto de coparticipación que Vidal no le quiere dar el obrador seguirá parado sin presencia de los servicios públicos en Moreno es decir si algún genio piensa cómo se sale de esto que lo diga porque hay planes hace mucho tiempo que vengo insistiendo que hay que discutir en serio no en campaña solamente la municipalización no de la obra pública sino de los servicios públicos y todavía no se alcanzó un nivel de madurez para presentar un plan que entienda cómo es el sistema cuáles son sus actores y que pueda haber una salida allí si Vidal no adelanta coparticipación no se podrá pagar la semana que viene lo que resta y entonces se extiende el paro pregunta para muchos esto puede ramificarse en otras actividades y en otras áreas del municipio desde el oficialismo del gobierno creen que aquí también hay una jugada política y una maniobra de cercarlo a FESTA que está reclamando ayuda que cuestiona abiertamente a Vidal y a Macri y por esa razón agosto es clave es clave porque hay elecciones hay primarias y nadie quiere imaginarse una situación en donde FESTA no paga sueldos en el mes donde se eligen aquellos que van a competir la final en octubre el secretario de seguridad me dijo algo esta semana que me parece central también para que los candidatos puedan comprender o precandidatos cuál es la situación del conurbano la situación del conurbano no se va a resolver con militarización aunque algunos abogan la idea y en forma permanente y recurrente Moreno me dijo que el secretario de seguridad necesita duplicar las cuadrículas llevarla a 80 aumentar el número de efectivos y patrulleros Ritondo prometió algo que todavía no cumplió no llegó y dijo algo que sí tiene que ver con una discusión que en el año 2015 estaba en la agenda de campaña y que hace al narcotráfico dijo el señor Jorge Duarte el secretario de seguridad el problema mayor y la cuestión donde estamos más débiles y frágiles todos tiene que ver con los pequeños carteles que hay en Moreno lo dice el secretario de seguridad es decir que los que empiezan la campaña deberían ver cómo reconocen el territorio desconociéndolo por completo si un funcionario está diciendo esto que ya es conocido por todos para alertarnos de lo que ya sabemos es que tiene que aparecer la política no la chicana y la estupidez que es lo que domina por cierto en este enorme entretenimiento que nos ofrecen a nivel nacional provincial y muchas veces en lo local en el día de hoy vamos a charlar con Marcelo Espíndola que es el secretario de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales sobre esta situación de conflicto sobre lo que se viene en el mes de agosto está Emanuel Fernández que representa el movimiento Evita el movimiento Evita está conduciendo una propuesta electoral dentro de lo que es la aparición de Randazzo alejado de Cristina Fernández de Kirchner y vendrá aquí charlar con nosotros Romina del Pla que es una figura del Frente de Izquierda de los Trabajadores muchos la recordarán y la tienen presente por la disputa interna que se dio con Varadel en el gremio docente de Suteba para pensar algo que muchos me lo sugirieron la semana pasada en esto de los partidos hegemónicos y siendo una elección de medio término un porcentaje de la población entiende que se pueden equiparar las fuerzas y votar con un desgano hacia algunos y decidir cambiar la opción por otros Pitrola está midiendo en la provincia de Buenos Aires un 7% tres encuestas distintas que me acercaron la semana pasada hay que ver si eso se traduce en el orden local para tener un concejal hay que llegar al 8,33% de los votos positivos esto se llama Cuórum vamos a la presentación y charlamos con Marcelo Espíndola el conflicto auspicia crónica de un problema anunciado auspicia Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires bueno Marcelo Espíndola usted encabeza un gremio que es la asociación sindical de trabajadores municipales que ha venido remarcando subrollando criticando la gestión FESTA bueno llegamos a esta instancia de conflicto en el obrador le pregunto si le sorprende el conflicto si es algo que supera las dirigencias es decir a los gremios si son los delegados si esto se define en la asamblea que es lo que me dijeron fue la asamblea que dijo no salimos a trabajar bueno ¿qué tiene de nuevo esto? bueno en principio buenas noches pero esto es algo digamos democracia se llama esto empezó espontáneamente por algo muy particular y algo que no pasaba hace muchos años el pago de los sueldos nada más y nada menos como bien decimos Moreno el municipio de Moreno los trabajadores están viviendo una situación muy mala desde este gobierno que arrancó en el 2015 con el tema de los pagos atrasados con el tema de las condiciones de trabajo bueno muchas cosas se fueron solucionando fuimos nosotros presentando notas al ministerio y se fueron no digo solucionando del todo pero por lo menos mejorándola ahora bueno con el tema del salario me parece que es algo muy grave no es grave muy grave porque hay gente que no tiene para comer hay gente que tiene muchos hijos y no puede comprar la comida día a día y esto se agravó el viernes pasado cuando el intendente decidió pagar a un sector de trabajadores y a otro no es lo que venía haciendo por eso digo ¿qué es lo nuevo? el desdoblamiento venía hasta 20.000 pesos y luego el primer pago el segundo cubría el resto bien ahora sucede algo con esta situación la pregunta es si tiene que ver con la demora en el pago de la guinaldo no no venía así él venía pagando cuando no pagaba a todos juntos pagaban dos en tres veces pero pagaba a todos una parte a todos 20.000 alcanzaba a todos algo 5, 10, lo que sea en esta oportunidad ¿qué hizo? eligió pagar a un sector una cierta cantidad y a otro sector lo dejó totalmente desamparado bien entonces para ser claros Festa venía pagando hasta 20.000 pesos a todos no ese piso a veces si, por supuesto que gana 5 lo cubría que gana 7 que gana 15 pago 10 pago la diferencia bueno nunca fue el mismo número pero en este mes lo que hizo fue claramente pago a un sector sí a otro no entonces vos te encontrabas con trabajadores del obrador municipal el chofer la gente que levanta rama la gente que tira bolsa uno cobre y el otro no o sea vos estás trabajando uno está contento porque cobró el otro está totalmente incómodo porque no puede ¿se acuerda un hecho de solidaridad así? hace muchos años que no pasa hace muchos años que no pasa muchos años yo soy empleado municipal hace 30 años y hace muchos años que no pasa esto la verdad que me sorprende gratamente la verdad que es muy importante que los trabajadores estemos unidos y los gremios estemos unidos vos recién remarcabas lo que pasa con algunos gremios privados que hay ciertos gremios que tienen convivencia con la dirigencia sindical y con la clase política en el Moreno pasa algo parecido hay gremios que defienden a los trabajadores y hay gremios que defienden claramente la patronal entonces también se veía que siempre querían levantar los paros te doy un claro ejemplo el día martes fue a un sector un gremio a querer levantar el paro y la asamblea se paró claramente dijo nosotros seguimos de paro acompañamos a aquel que no tiene para comer aquel que no paga la luz aquel que se le vence las tarjetas de crédito porque tiene en cuenta por afuera o sea fue inclusive al mediodía fue el señor Gaudio Roberto Gaudio intentar también levantar la medida con una propuesta de cómo iba a pagar 10, 10, 10 y la gente la verdad que se plantó muy claramente y muy sanamente y le dijo que no que hasta que no pagaban todos los sueldos no levantaron el paro y me parece bien porque el trabajador que se levanta a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo a las 6 algunos van en bicicleta vos conocís lo que es la realidad llegan una hora antes llegan media hora antes esa gente ¿con qué gana va a trabajar? van en bicicleta llegan al trabajo las condiciones son las peores las pésimas acá en Moreno es algo la verdad que lo que pasa acá no pasa en otro lugar de la provincia porque yo conozco la realidad bueno el dato es que ayer Fiesta depositó 10.000 el intendente hoy depositó 10.000 son 20.000 están en la cuenta de los trabajadores y el paro se sostiene ¿qué es lo que ustedes creen que puede proyectarse de esta medida de cara a agosto? ¿por qué lo digo? porque si en agosto se repite la mecánica porque el gobierno local no tiene los fondos para pagar justo se da el marco de las elecciones bueno es un tema del intendente no es los trabajadores los trabajadores no, está claro son funciones se levantan trabajan cumplen y levantan la bolsa todas juntas no levantan la mitad de la bolsa levantan todas entonces quieren cobrar todo el sueldo completo eso es claro yo creo que se avecina digamos una situación bastante crítica en Moreno y claramente no es culpa del trabajador es culpa del intendente o sea si bien era un municipio bastante quebrado eso también hay que aceptarlo pero bueno él es el intendente y el responsable es él no le echemos la culpa del trabajador a la gente que está hace 30 40 años trabajando y tiene un sueldo merecido de más de 20 mil pesos que no sé si es mucho pero bueno gana ese sueldo y por qué le tiene que pagar en dos o tres veces ahora hay funcionarios que ganan esa misma cantidad inclusive no son de acá del partido Moreno entonces y otra cosa es fundamental creo que tomó no 500 personas como me dicen por ahí para mí tomó casi el doble de gente entonces eso es fundamental nunca te va a alcanzar o sea la masa salarial obviamente por si lo dijiste el mes que viene va a ser 110 mil hoy creo que es más de 100 millones hoy hay 92 millones y no todos son de acá yo no digo que si son trabajadores porque hay gente que trabaja hace muchos años en Morín son de Rodríguez de Merlo pero bueno es normal ahora vos tenés un montón de gente que han tomado este gobierno y son casi 800 o 1000 personas me parece que ahí está el desfasaje entonces por más que vos pidás pidás nunca te va a alcanzar me parece si son 1800 el registro que tengo yo oficial son 404 personas ese es el registro oficial si hay más bueno hay muchos que están en campaña podrían decir quiénes son que de hecho le pasan los datos mal a un a un fascista de América que hace lo que desde el año 2001 viene haciendo que es destruir cualquier instancia porque le viene bien a Feynman ¿sí? digo hay que ser serios porque la situación es compleja yo creo que es compleja y puede pasar por encima de las dirigencias y es algo que las dirigencias no están viendo me parece a mí estoy de acuerdo con vos pero me parece que el principal responsable tiene que ser el intendente pero está claro que el principal responsable está todos podemos colaborar todos ponen la mejor voluntad inclusive el trabajo municipal siempre ponen la mejor voluntad toda la vida colaboró con el municipio que esté de paro el obrador ¿qué significa para el vecino que está mirando este programa? sí la verdad que es una pena y yo les pido disculpas el nombre de los trabajadores pero que yo quiero que sepan los vecinos que pagan sus impuestos que la verdad que si uno no cobra obviamente no quiere trabajar tienen que comprender esta situación es muy grave y vos recién lo decías hace 20 y pico de años que no pasa esto así el último gran paro que le hicimos fue el chango y baño en el año 89 no sé si va a ser claro y sí que tiramos la basura en la puerta de la municipalidad 87 creo que fue no me acuerdo pero miralo hasta donde llegamos y hoy los trabajadores por suerte han comprendido y se han unido solo ellos creo que tomaron la decisión y es muy importante o sea se abancaron los aprietes se abancaron un montón de cosas sin embargo así todo sigue en la medida de fuerza es más mañana a las 9 de la mañana nosotros presentamos un escrito en el Ministerio de Trabajo de San Miguel mañana hay una audiencia entre las partes entre el gremio y la municipalidad de Moreno ¿qué quiere una consideración obligatoria? ¿qué está pretendiendo el municipio? vamos a ver mañana con qué sale pero quién convoca la reunión del Ministerio de Trabajo el Ministerio de Trabajo Cosme que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales es cuarto en la lista usted también fue candidato a concejal y hace poco estuvo en la mesa de Moreno para la victoria que se partió con las elecciones que todavía no se dieron las elecciones pero se partió ¿qué puede generar que Cosme que es un compañero suyo que está en otro gremio llegue al Consejo Deliberante para los trabajadores no para los afiliados pregunto para los trabajadores en principio yo fui candidato de una lista apositora al gobierno eso es una gran diferencia yo nunca fui candidato de la patronal en este caso digamos si Cosme él eligió ser candidato por la parte patronal bien vos lo remarcás y lo dejás bien claro o sea lo dejás en evidencia a él me parece que ser candidato en la lista hoy de FESTA es avalar todo esto es avalar las condiciones de trabajo las disponibilidades que te pagan en cuota y vos quieras levantar el paro o sea eso es patronal las condiciones de trabajo la verdad que esto en el siglo XX es increíble que pase bueno si vos acompañas una lista de FESTA es eso avalar esto es eso el que acompaña la lista de FESTA avala esto no vos preguntaste por Cosme si si claro como gremio yo estoy hablando como gremio o sea me parece que es algo que no tiene no hay nada que discutir vos avalás todo esto y se da pero se da Marcelo que hoy el gremio que conduce Marcelo Cosme el gremio que conduce usted y ATE dicen reivindicamos la actitud solidaria de los trabajadores que están mirando al otro mira en principio te aclaro también otra cosa que no te podía comentar el primer día de paro fueron a levantar el paro ese gremio que vos nombraste el sindicato municipal si no pudieron como no pudieron después se plegaron del todo y si bueno pero entonces hay que ser claro no es que están del lado del trabajador están bien claros parados del lado de la patronal eso no hay duda eso quédate tranquilo y yo no tengo nada personal con él no, no pero además las posiciones está claro vos lo sabés es algo natural uno elige ser digamos está del lado del trabajador del lado patronal una aclaración que me parece importante el único gremio que no está en la mesa paritaria es el que conduce Marcelo Espíndola ATE si está en la mesa paritaria si está para ser claros somos claros en la integridad perfecto agosto ¿qué piensa hacer el sindicato suyo si el escenario es este? acompañar las medidas que tomamos en la asamblea por supuesto movilización marcha no se verá digamos eso se ve en una asamblea pero si hacemos marcha o algo será acá al intendente no en la provincia de Buenos Aires nosotros no tenemos nada que reclamar la provincia sino al intendente que es el que abona los sueldos de los trabajadores muchas gracias por estar aquí Marcelo bueno son más de 100 millones de pesos que necesita FESTA en agosto si no consigue eso la fecha de elección es el 14 ¿no? pregunto el 13 acá me dice el 13 cuidado con este tema primero para tenerlo en cuenta porque no es el 2001 el 2001 hubo organización y hubo espontaneísmo es otro el moreno de hoy y es otro el país no se pueden levantar banderas que después no se pueden siquiera controlar hay que tener cierta responsabilidad cuando se pregona algo que puede ser inmanejable FESTA le va a reclamar a Vidal una ayuda no extraordinaria sino un adelanto de coparticipación ahora y para agosto y en el medio están los trabajadores yo destaco la solidaridad de aquellos que dijeron una vez podemos mostrar que somos un cuerpo y los sindicatos entendieron que esa unidad hace algo más que una fuerza sino que marca un camino que está preocupando a muchos a propios y extraños pausa y viene a charla con nosotros Romina del Pla yo yo y trabajando. Gracias por ver el video ¿En cuál estoy, maestro? ¿En esa? Bien. La izquierda está en el Congreso. Algunos dicen la izquierda tiene... No, la izquierda está en el Congreso. Ya llegó al Congreso. Por lo tanto, la primera pregunta para Romina del Plá y está Belén Gómez aquí, que es primera candidata concejal por la propuesta del FIT en Moreno es si ya está en el Congreso la izquierda ¿cuál es el objetivo del FIT? Es ampliar la base de sustentación tener una mayor incidencia en la agenda legislativa que se abre por momentos y se cierra donde no hay bloques dominantes porque no hay una fuerza mayoritaria que ostente las manos para hacer lo que en otro tiempo se hizo quiero decir con esto que la posibilidad para la izquierda es mejor que en otro momento de la Argentina hay que ver si la izquierda, en este caso el FIT puede aprovechar estos resquicios o estos nichos que el propio sistema capitalista y el modelo electoral ofrece. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Es un gusto charlar. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Y cómo se logra ampliar esa base de sustentación? Habiendo tantas propuestas de izquierda pero el FIT se consolida como frente. Sí, lógico. Mira, en primer lugar el frente de izquierda va con listas únicas a estas elecciones lo cual ya es toda una presentación estamos llevando listas en 22 provincias. Costó, pero lo logramos. Costó porque de Caño Altamira estaban ahí, costó. Lo logramos y efectivamente eso nos da una fuerza para concentrar la energía concentrar la energía donde hay que colocarla que es en denunciar el ajuste brutal que se está descargando sobre los trabajadores. Mira, el kirchnerismo denuncia el ajuste el masismo denuncia el ajuste yo creo que hasta Rodríguez Sáden todos denuncian el ajuste. La pregunta es, claro, la diferencia. Bueno, por supuesto. Nosotros, primero, el frente de izquierda presenta listas en 22 provincias y 95 municipios. Es todo un salto. Es una presencia que no es solamente ocasional sino que tiene que ver con un crecimiento muy profundo, un arraigo entre sectores de trabajadores, de mujeres, de jóvenes que la izquierda está desarrollando en todo el país. Y en este punto, justamente, la diferencia con los partidos que ahora se presentan en los frentes como una oposición al gobierno macrista en realidad son una falsa oposición porque aquí, ¿quién le votó todas las peores leyes de ajuste al macrismo en el Congreso y en la legislatura provincial si Macri no tiene mayoría en ninguna de las cámaras ni a nivel nacional ni en la provincia de Buenos Aires? ¿Quién votó el acuerdo con los fondos buitres? ¿Quién votó el presupuesto? La clave acá es, ¿quién votó el presupuesto? El presupuesto que es ese que dice que va a haber un 17% de inflación y que esa va a ser la pauta salarial para los trabajadores en todos los gremios y ese es el techo de las paritarias. Eso lo votaron todos estos que ahora están en estas listas que se dicen de oposición. Lo votaron los diputados del Frente Renovador, lo votaron los diputados y senadores del Frente para la Victoria ahora convertido en unidad ciudadana, lo votaron los del PJ que ahora van detrás de Randazzo. Entonces acá, el Frente de Izquierda no plantea, ahora le pongamos un límite al ajuste o ahora descubrimos el ajuste. Nosotros venimos interviniendo, enfrentando y denunciando las políticas del gobierno macrista, del gobierno de Vidal, como antes enfrentamos las políticas también de ajuste de Scioli porque nosotros, yo que soy docente, no me olvido cuando no nos pagaban los sueldos, no me olvido del vaciamiento también que viene sistemáticamente de la educación y la salud pública, no me olvido de ese paquete y por lo tanto el Frente de Izquierda hoy es, entendemos, la única alternativa política que presenta un programa ya no de decir, bueno, ahora nos acordamos que está el ajuste y vamos a limitarlo, sino a enfrentarlo seriamente como venimos haciendo sistemáticamente. Vos en la apertura hablabas de PepsiCo. Estamos defendiendo y el Frente de Izquierda ha defendido con todas las acciones, con los fondos solidarios, con el apoyo a los trabajadores en la planta y hoy poniendo el cuerpo en la planta frente a semejante operativo de desalojo y de represión a los trabajadores, demostramos, como ayer en AGR, digamos, esta otra fábrica con cientos de despidos completamente ilegales, también que no estamos solamente hablando de despidos o de lucha en defensa de los trabajadores ahora que hay elecciones, sino que lo hacemos siempre. Y esto es una característica del Frente de Izquierda. ¿Cómo sería una propuesta donde el empresario, por derecho del empresario, dice me voy? Yo me voy. Bien, entonces quedan 500 trabajadores de los cuales hay 400 que dicen acepto doble indemnización, me voy a amar de plata, y quedan 100. ¿Verdad? En el 2001, usted lo recordará, yo tengo muy presente el movimiento de empresas recuperadas. Muy presente. Y luego el propio sistema fue licuándolo, transformándolo, vaciándolo. Y vaciando las cooperativas. Bueno, ¿qué se vuelve a esa discusión? Una ley. Claro, porque son elecciones de medio término, acá se están votando legisladoras nacionales, provinciales, concejales y consejeros escolares. Nosotros en primer lugar creemos que hay que volver a la idea de la prohibición de los despidos, lógicamente. Y acá hay que dejar claramente expresado que los que hoy se dicen opositores, cuando Macri vetó la ley que prohibía los despidos, podrían haberla vuelto a votar en el Senado. Si en definitiva el PJ y el Frente para la Victoria tienen mayoría total en el Senado. No lo hicieron. La CGT podría haber convocado un plan de lucha. No lo hizo. Hoy hay una revolución porque se le ocurrió a la CGT convocar una marcha en repudio a la represión de PepsiCo. Hoy el 22 de agosto. Después de las primarias. Bueno, te das cuenta que es un escándalo. Sí, me parece una falta de respeto. Mejor decir que no querés hacer nada y chao. Casi es más sensato. Entonces, efectivamente ese es un primer aspecto. Pero el segundo aspecto acá es que acá hay que abrir los libros de las empresas. Porque acá hay las empresas que dicen que tienen pérdidas o que tendrían que revisar sus inversiones y que están reclamando más subsidios al Estado para sostenerse. Queremos ver qué pasó. Porque acá lo común es que las patronales se conviertan en socialistas cuando se trata de socializar las pérdidas. Ah, pero sí, claro. Lógico. No es nada nuevo, le quiero decir. No, no, con supuesto que no es nada nuevo. Pero entonces, ¿qué hablamos? Hablamos los libros de las empresas. Veamos realmente qué ha pasado. ¿Han recibido créditos de la banca oficial y no los han devuelto? ¿Han recibido exenciones impositivas? ¿Realmente la crisis de la que hablan es real? Porque acá hay que defender primero los intereses sociales y después los intereses empresarios. Si es al revés, tenemos una sociedad que solo le va a poder garantizar sus beneficios a un pequeño sector. Pero acá tenemos que darle alimento y garantías de los derechos más elementales a la población. No podemos pensar un país para un grupito que se lleva encima el dinero afuera y que el gobierno le permite la fuga de capitales, la especulación financiera de todo tipo y que además le garantiza con leyes y con acciones que pueda llevar adelante todas estas medidas. Despidos ilegales, trabajo en negro, evasión impositiva cuando se trata de cargas sociales, modifica la ley de RT. Entonces, efectivamente, tenemos mucho para hacer en el Congreso porque vos mencionabas que la izquierda ingresó al Congreso y creo que no hemos ingresado como una situación episodica. Hemos ingresado y hemos demostrado. Néstor Pitrola, Soledad Sosa, Pablo López, también los compañeros de los otros partidos que integran el Frente de Izquierda, como Nicolás del Caño, Miriam Bregman y Jordano, han demostrado que efectivamente en el Congreso tenemos mucho para decir y para hacer. Hemos colocado proyectos de leyes, hemos denunciado situaciones sistemáticamente que iban contra los trabajadores. Hemos sido el único bloque que no solo denunció el dietazo, votó en contra y además ha renunciado a cobrar el aumento porque nos parece una tropelía total contra los trabajadores, un aumento a los diputados de 30.000 pesos como aumento cuando, por ejemplo, los docentes nos llegamos a la línea de pobreza. Y acá comentaba el dirigente municipal los salarios que cobran los municipales que en gran parte de la provincia de Buenos Aires los trabajadores municipales están por debajo del salario mínimo vital y móvil. Es explosivo. Sí, claro. Belén Gómez. Bueno, el Moreno es este que más o menos charlábamos, que no es una pintura, precisamente. Es un municipio que tiene muchas complejidades, nuevas respecto al 2001, muchas, que algunos no quieren ver. La pregunta es cómo se actualizan ustedes para dar una discusión electoral en Moreno. Bueno, en principio el punto fundamental para el debate electoral y de llamar a todos los trabajadores a votar el Frente de Izquierda para, digamos, que ingrese un concejal, tiene que ver con el problema de la vigencia de la necesidad de que exista un concejal vocero de los trabajadores que imponga la agenda de los trabajadores en el Consejo. Acá estábamos debatiendo un poco del problema, y lo veo en Desalambrar todo el tiempo cuando leo, el problema de, bueno, la falta de presupuesto. Nosotros somos, ya desde hace varios años, los primeros en plantear la necesidad de dar un vuelco a la política económica que tiene el municipio, y en fundamental el problema del contrato de empresas privadas que se hace, por ejemplo, por medio de la empresa de recolección del trébol, que hace una recolección de residuos totalmente ineficaz, y que se lleva a más de un 20% del presupuesto. Es decir, cuando con Rodrigo Amoroso planteábamos el problema de, bueno, vamos a una estatización bajo control de sus trabajadores de la empresa de recolección, planteábamos, bueno, que el dinero que se ahorra, que hoy por hoy va a llenar los bolsillos a estas empresas, se utilice no solamente para crear una empresa de recolección genuina, que cumpla con el trabajo, sino que también el presupuesto pueda ir a otras esferas necesarias para el municipio, y más un municipio con las limitaciones estructurales que tiene Moreno. Es decir, que el problema de ir a un debate con los trabajadores de Moreno tiene que ver con que la izquierda no viene a, bueno, manejarse con lo poco que tiene el municipio. ¿Qué es en general lo que plantean todos los candidatos hoy por hoy del municipio? Bueno, tenemos esto, acá lo han planteado en determinados debates casi todos los candidatos. Acá tenemos esto, vamos a tratar de gestionar. Bueno, si yo gestiono bien, para algo voy a alcanzar. La izquierda no se plantea eso. La izquierda es la que sale a luchar y se plantea dar un vuelco que tiene que ver con transformar la realidad y hacer aquello que hoy parece imposible, pero que lo hemos logrado en muchas ocasiones sobre la base de la organización con los trabajadores. Te pregunto cuál es el principal proyecto que vos llevarías al Consejo Deliberante. O llevarlo a la discusión que se va a dar, supongo, de cara a octubre, porque ahora es una gran encuesta, que es eso, es una gran encuesta, que va a permitir medir fuerzas para los partidos hegemónicos. Esto le sirve mucho. Para la izquierda, acá en Moreno hay muchas expresiones, más de las que yo hubiese imaginado. Entonces, bueno, ¿qué queda después de agosto? Bueno, es la general de octubre, en donde ahí vamos a saber cuán cerca o lejos queda el FIT para acceder a esa posición que es la que están buscando desde hace muchísimo tiempo. Es decir, el principal proyecto, algo que vos decís, el FIT en Moreno se caracteriza por esto. Mira, hay dos cuestiones fundamentales, porque decir una sería, digamos, quedar medio chueco. El primer punto fundamental es el problema de las obras públicas y de la construcción de viviendas. Nosotros desde el Polo Obrero, que es enorme, más de 600 compañeros en Moreno, desemolvamos una campaña muy fuerte por el problema de las viviendas. El 70, 80% de los compañeros del Polo Obrero no tiene vivienda y si la tiene, está colocada en lugares que son imposibles para vivir, que tienen un montón de problemas. Uno de los problemas fundamentales para nosotros es la elaboración de un plan real de obras públicas y de vivienda para los trabajadores de Moreno. Bueno, vos me dirás, bueno, Belén, estamos hablando de un municipio quebrado, ¿de dónde van a sacar la plata? Bueno, nosotros lo venimos planteando y tiene que ver con el problema de los impuestos a las grandes fortunas y de aquellos, digamos, en el municipio tenemos una serie de grandes afortunados en los negocios que, digamos, entendemos que si queremos dar un vuelco a esta situación tenemos que ir con un plan concreto, que los que más tienen sean los que más coloquen el dinero para que los trabajadores puedan vivir en condiciones. Y el segundo tiene que ver con, bueno, lo que te venía planteando, la necesidad de dar un vuelco a la orientación política que tiene hoy por hoy la contratación de los servicios, que es por un lado el tema de la basura con la empresa del trébol y por otro el tema de la perlita, donde todos los trabajadores morenos somos rehenes de una empresa que nos brinda un servicio totalmente ineficaz. Bien, me quedan dos preguntas finales para reunir el plan. ¿Cómo se combate la precarización? Bueno... Que es una categoría que se utiliza para definir, pero es una categoría social que va creciendo a pasos agigantados y no se detiene. ¿Por qué hablo de precarización? Porque si un trabajador no está sindicalizado difícilmente pueda comprender cuáles son sus derechos, el plano de la unidad y la lucha, y el precariado viene creciendo en el planeta y parece que no se detiene. Bueno, vos te das cuenta que forma parte también del proceso de crisis capitalista que va siendo que cada vez más... ¿Es un proceso de crisis o es una fase más del capitalismo? No, 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 es un proceso de crisis desde 2008 en adelante. Para ustedes es una... 2008 en adelante se ha abierto una fase más de una crisis mundial que no se había detenido y que indudablemente cada etapa superior a la que llega son de mayor degradación para la población. Y esto que vos mencionas, la precarización laboral, que significa no tener un empleo estable, no tener un empleo bajo convenio donde se reconozcan los derechos y por lo tanto ir degradando la condición de trabajador... En lo público y en lo privado. En lo público y en lo privado. El avance en el empleo público de la precarización, desde los docentes te lo puedo ejemplificar enormemente, los planes fines, las tutorías, todos trabajos a contrato y a término que colocan a esos trabajadores por debajo del estatuto del docente y de los derechos, lo mismo ocurre en cualquier ámbito, pero lo más contradictorio de esto es que el propio Ministerio de Trabajo que debería controlar el trabajo en negro, la evasión empresaria, que se respeten los derechos, la mayoría de los inspectores del Ministerio de Trabajo están contratados, no son parte de la planta permanente. Entonces si partís de eso no te va a extrañar que permitan el cierre de PepsiCo, que no se muda a Mar del Plata, sino que está tercerizando la producción en talleres donde no están los trabajadores bajo convenio, que está importando de Chile algunos de los snacks, que es lo mismo que ha pasado en AGR, Clarín no va a dejar de sacar la viva, lo que está haciendo es tercerizándolo en tallercitos donde no hay ningún tipo de respeto al convenio laboral. Entonces efectivamente esto tiene que partir de una acción totalmente enérgica del Estado para prohibir este trabajo en negro, pero esto no lo va a hacer este mismo Ministerio que está mirando para otro lado mientras le despiden trabajadores y violentando las ya limitadas leyes de protección laboral. Entonces efectivamente necesitamos un cambio de orden económico, político y social en este sentido. Y me parece que esto está presente y que la presencia y el voto del vecino, del trabajador, de las mujeres, de los jóvenes, al frente izquierdo de los trabajadores, a Pitrola como candidato senador, a la lista de diputados que encabeza Nicolás del Caño que yo voy en segundo lugar, a la lista donde está Belén y tantos trabajadores y mujeres que somos muchísimas las que integramos, es también un voto a que esta alternativa política se pueda expresar que estos derechos se ingresen a la Cámara en el caso de educación, no quiero dejar de mencionar que vamos por la nacionalización del sistema educativo. Hay que salir de la crisis educativa de la mano de una nacionalización del sistema contra la fragmentación, obviamente bajo el control de los docentes, de los padres, de los estudiantes, que discutamos colectivamente cuál es la orientación y los objetivos que debe tener la educación en nuestro país, si es al servicio de la formación integral de los niños y de los jóvenes o al servicio de las necesidades empresarias. En ese punto creo que es muy claro y tenemos mucho para decir en el Congreso, en los consejos de liberantes, en la legislatura provincial y qué es lo que estamos defendiendo todos los días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Creo que Romina del Pla lo debe saber tanto como Belén. Acá no es una cuestión de leyes, porque en los últimos años vaya si aparecieron leyes y las leyes vienen como a darle un matiz a la derecha, a la izquierda, tal cual se define por momentos la Argentina, que después se vuelve inviable porque el territorio no se ajusta a esa ley, pero sale bien parada una legislatura si vota una emergencia de género. Queda muy bien parada la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Ahora las mujeres son asesinadas. Queda bien parada una legislatura si dice hay que proteger a los niños, y los niños siguen desprotegidos. Se puede votar la intención de que pierden los fueros todos los diputados. Después de la vuelta se puede negociar. No está allí la discusión. La discusión tiene que estar abajo. Y en el primer bloque cuando decía que la solidaridad de los que cobraron con aquellos que no percibieron la totalidad es un dato sintomático del presente, es que estoy mirando más allá del piso. Digo, hay algo que está cosiéndose en el subsuelo que la dirigencia tiene que percibir. Tiene que hacerlo. Si se va por la propuesta de la municipalización del servicio de recolección de residuos que es oneroso, pero además es incontrolable, adrede, hay que pensar que los trabajadores quieren estar con Moyano. Entonces, ¿cómo se le dice al trabajador? Vamos a municipalizar y ganar lo mismo. Si hoy en cuartel quinto los compañeros que levantan la basura no tienen el convenio colectivo de Moyano. Entonces, la propuesta tiene que tener una madurez para que impregne en aquellos que están esperando ese tiempo escuchar lo que sus oídos todavía no han recibido. Bueno, ese es un desafío de la izquierda en sus variantes, pero el FIT viene a confirmar y a consolidar que es un frente que, a pesar de los cimbronazos, está al frente. Pausa, ya venimos. 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 Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno Del lado del trabajador En defensa de nuestros derechos laborales y abiertos a la comunidad de Moreno Alcorta 2668 Visite nuestro sitio web www.astmm.com.ar Un consejo deliberante que es tan preciado para muchos y tan depreciado por otros Pero se va a votar en octubre definitivamente quienes integrarán el cuerpo colegiado Que tiene que representar, yo no digo obligatoriamente sino institucionalmente Los deseos, las apetencias, los sueños, hasta los miedos de la población de Moreno Bueno, me acompaña Emanuel Fernández, es del Movimiento Evita Él conoce el territorio como tantos otros que pasan por aquí Y desde la idea que tiene, desde la visión que tiene Puede entregarnos en este momento en la parte final del programa Un primer bosquejo de lo que es Moreno y Cuartel Quinto Si yo te digo Moreno, Cuartel Quinto hoy Que vos te hiciste de pibe ¿Qué es Cuartel Quinto? Un desprendimiento de Moreno Algo que parece que se anexa a otro municipio Algo propio con latidos que son recurrentes y son dolorosos Y que muchas veces los desconocemos Bueno, ustedes hicieron su base de sustentación allí Hoy vienen a dar una disputa electoral Con Mariel Fernández a la cabeza De una de las listas de randacismo Cuando te pregunto, Cuartel Quinto hoy Es de qué manera ese Cuartel Quinto dolente Puede tener una representación institucional y política En un consejo deliberante como este Bueno, Cuartel Quinto es una localidad Históricamente abandonada por los sectores políticos Cuartel Quinto es una localidad Que está sufriendo desde hace mucho tiempo Nosotros hemos manifestado muchas veces Que en los últimos años de gobiernos populares No hubo diferencias en lo que es el marco institucional En lo que sería la organización de nuestra localidad Y creemos que es una deuda muy grande del kirchnerismo Nosotros lo hemos planteado adentro desde la política Pero siempre nos costó demasiado Cuartel Quinto es una localidad también Donde el Estado lo generan las organizaciones sociales Tanto nosotros como muchos compañeros Muchos trabajadores sociales Hemos tratado de generar herramientas Ante la ausencia del Estado Por eso es una localidad donde hay mucha organización ¿Ustedes hacen lo que debería ser el Estado? ¿O es otra la definición que deberían tomar? Porque el Estado es el que más o menos conocemos Y responde a intereses altos, medios y bajos En las proporciones adecuadas Pero la organización social tiene otra fisonomía Tiene otra historia, tiene otro cuerpo Totalmente, yo cuando hablo de Estado Hablo básicamente del Estado de situación En el que se encuentra el lugar El Estado que tiene Cuartel Quinto Hoy son las organizaciones sociales Muchas veces en las mejores épocas Del kirchnerismo, de los populismos Siempre se han recibido recursos Pero históricamente hemos trabajado como bomberos Digamos, para hacer esto En la última etapa de la gestión de Mariano Hues Nosotros hemos hecho una gran movilización Por el problema del narcotráfico El problema de las drogas El problema de la dejadez que hay en la juventud Y bueno, siempre fue muy difícil Poder dar una respuesta política A ese conflicto A César Méndez lo asesinaron en Cuartel Quinto Es decir que Fijate que aquella movilización Un grito para que se escucha 23 kilómetros Con el padre Farrell Que estaba dentro de los marchantes Hoy el padre Farrell no está Mataron a César Méndez La pregunta concreta es Hoy, Cuartel Quinto En la administración de Walter Festa Con un problema que viene creciendo A pasos agigantados en todo el distrito Y en la provincia de Buenos Aires y del país ¿Qué hacen las organizaciones que está haciendo el municipio? Yo lo que creo primero que es un problema estructural De la provincia de Buenos Aires Digo, 600 mil pibes había hasta el año 2015 Que no trabajaban ni estudiaban Que algunos les llaman niní Bueno, ese número hoy aumentó Y históricamente, como te decía La política no termina de dar respuesta A esos problemas Y yo lo que creo Es que la administración de Walter Festa Está haciendo Lo posible para poder Generar algún tipo de programa Que pueda llegar a ese lugar De hecho, nosotros Somos parte de la De la elección Del IMDEL Que es un instituto que trabaja Con los trabajadores de la economía popular Cuartel Quinto Es una localidad Donde hay mucho de eso Y tratamos de generar Con las pocas herramientas que tenemos Porque es verdad Que el municipio hoy cuenta Con pocas herramientas Tratamos de generar Algún tipo de política Para poder Encausar todo eso Pero Nada, es muy difícil El deterioro Va en ascensor Y las propuestas Por la escalera Exactamente Sería así Eso históricamente Sucedió en Cuartel Quinto Y hoy con un gobierno nacional Y un gobierno provincial Que está en contra De los trabajadores Es muy difícil también Que pueda salir adelante Entonces Las organizaciones sociales Siempre fuimos dando respuesta A eso Centros culturales Merenderos Recicladoras El movimiento Evita Tiene un terciario popular De gestión popular Que está funcionando Hace cuatro años Del cual El año pasado Se egresaron 22 Compañeras Que son maestras Que hoy están trabajando En las escuelas del Estado O sea Esta situación Emanuel Que El movimiento Evita Y Barrios de Pie Son las estructuras Que realizan La reconstrucción De las viviendas En Barrio de la Perla ¿No? Exactamente Entonces En este juego Que hace el gobierno De Macri Ajusta Ajusta Pero está mirando La calle Y sabe Quienes son Los que movilizan Quienes tienen Todavía capacidad De movilización Y hacia allí Va con Stanley Esto es así Funciona así Me parece Y eso no significa Que sean sujetos De esto Pero evidentemente Hay un lazo Yo lo que creo Es que hay una mala intención De algunos sectores De la política Diciendo y manifestando De que nosotros Hicimos acuerdos políticos Con el macrismo Cosa que es Totalmente mentira Porque tanto Barrios de Pie Como las SC Y varias organizaciones Que nuclean Los movimientos populares Salimos a la calle Desde el día 1 Salimos a la calle A manifestarnos A pelear por la liberación De Milagros Salas Y a pelear Por trabajo Porque nuestras organizaciones Están en el territorio Nuestras organizaciones Tienen una responsabilidad Política Y una responsabilidad Social Y muchas veces Como te decía La política Tiene esa deuda Digo Yo no puedo estar Mirando El escenario Desde una cuestión Solamente ideológica Sino que Digo Mis vecinos En Cuartel V Se mueren de hambre Se mueren por la falopa Los vecinos De Cuartel V No tienen trabajo Digo Entonces También hay una responsabilidad De las organizaciones Que vivimos En el barrio Yo vivo en un asentamiento En Cuartel V Sigo viviendo En el mismo lugar Y las injusticias Están ahí A la orden del día Yo creo que No hay que tener miedo Emanuel El acuerdo existe Eso no significa De ningún modo Que Movimiento Evita O Barrios de Pie Siga las líneas Y adhiera Al gobierno de Macri Existe un acuerdo Claro Si el Movimiento Evita Y Barrios de Pie Está en la calle Y exige trabajo Y están Y le dicen ¿Qué quieren? Bueno Queremos reconstruir Las viviendas Es un acuerdo Ahora Eso no es pertenencia Pero tiene que ver Tiene que ver con Con un acuerdo sindical Pero por supuesto O laboral Si queremos decir El sindicato de los trabajadores Que no tienen representación Salimos a la calle Peleamos Y le decimos al gobierno Muchachos La gente tiene hambre El modelo económico Que ustedes representan Está dejando la gente afuera Entonces por lo menos Bajen algún recurso Para que la gente Pueda trabajar Y pueda comer Hoy tenemos En Barrio La Perla 250 compañeros Y compañeras Que están trabajando 250 historias de vida Que hoy están De alguna forma No te digo Reconstruyendo Sus lazos sociales Pero así Digo Tratando de armar Su familia De comer Digo Que es algo Que está pasando Y Barrio La Perla Que es un barrio Históricamente Estuvo atacado Por el narcotráfico Hoy Hoy está un poquito mejor Hoy La gente sale A caminar en la calle Se armó Un circuito Social y económico Bastante importante Porque la gente Que sale de ahí Va y compra en el kiosco Nuestras cooperativas Se están limpiando Las escuelas Se están cortando El pasto Entonces digo Es muy importante Digo Eso que conseguimos La emergencia social Y las viviendas Porque Cambia Aunque sea Un poquito La realidad Del barrio Sabemos que es un parche Pero Sabemos también Que hay gente Que necesita Que necesita Trabajar Y necesita comer Sí Y además Eso construye Identidad Construye una identidad Y que no es imposible Que una cooperativa No una empresa Una cooperativa Puede hacer una buena vivienda Popular Exactamente Porque hay que recuperar Eso Te quiero contar una anécdota Hay un plan de viviendas También que está al costado Y Javier Calamaro El hermano de Andrés Calamaro Está a cargo Claro Tiene la empresa Digamos Para trabajar Los compañeros nuestros Están trabajando Con toda la ropa Con el casco Con todos los servicios De seguridad Que tiene que tener Que tiene que tener Una obra Entonces Cómo tiene una empresa Javier Calamaro Esa es la pregunta Y además que le den Para la construcción De vivienda Pero sería Es otro capítulo Dos preguntas finales ¿Por qué pueden ganar Ustedes la interna? ¿Qué es lo que hace Que crean Y que se sientan seguros Que en esta disputa Que existe Hay internas Dentro de lo que es El Frente Justicialista Es la línea cumplida Donde están ustedes Le pueden ganar A Calvo Y a Jorge Lagastino Que son las otras dos propuestas ¿No? Yo creo que básicamente Porque contamos Con la organización popular Tenemos un equipo De trabajo De compañeros y compañeras Que nos conocemos Prácticamente De los 15 años Tenemos vocación de poder Hace mucho tiempo Que venimos trabajando Y resolviendo Muchos temas En cuestiones territoriales Y básicamente Porque tenemos Tenemos propuestas Y porque tenemos Una lista En la que participan Todos los vecinos Y compañeros militantes Que tienen trabajo social En su barrio A diferencia De las listas De Calvo y Lagastino Que no cuentan No cuentan con eso Y bueno Que es mucho más De lo mismo también ¿No? Porque todos conocemos A algunos de los integrantes De esas listas Y sabemos que también Forman parte Del masismo Por ejemplo Y la última Randazzo ¿Qué representa hoy Para la dirigencia Política Y para una generación Como la tuya? Randazzo Para nosotros Es la síntesis Y la construcción De varios sectores Por un lado Los movimientos populares Un sector importante De la CGT Y espacios del PJ Que han quedado Por fuera O que Cristina Decidió Que queden por fuera De ese espacio Es un escenario En el cual Nosotros no No elegimos participar Nosotros no queríamos Participar solamente Con el PJ Sino Que queríamos jugar Una interna Y a partir de ahí Que se puedan elegir Quienes Iban a ser los candidatos Pero en este escenario Hoy Randazzo Representa todo un sector Que Que cuestiona Esa centralidad Que tiene Que tiene El kirchnerismo Más duro En donde Los sectores No pueden No pueden hablar De cómo reconstruir Este escenario Digamos A donde Evidentemente Hemos perdido Nosotros creemos Que necesitamos Generar un espacio Diverso Con varios actores Para poder dar Una discusión Hacia adelante Difícil la tarea Porque lo hacemos Con la CGT Lo hacemos Con sectores del PJ Pero bueno De la misma forma Que te decía Que cuando teníamos Que ir a hablar Con Macri Por el tema De las viviendas También te puedo decir Que políticamente Necesitamos Generar Una base social Y política Mucho más amplia Que la de kirchnerismo Entonces Lo que nos diferencia De Cristina Es justamente eso Que queremos La pluralidad De voces Queremos escuchar Al vecino Queremos escuchar A los trabajadores Queremos escuchar Lo que pasa Y a partir de ahí Poder construir Una agenda Amplia Gracias por estar aquí Bueno Gracias Me quedo con esto Y lo tomo La clave No del momento Sino de lo que se avecina Es escuchar Ahí está Me parece La esencia De la amplitud Que algunos Pretenden o proponen Escuchar Si un dirigente Va al territorio De hoy De Moreno Y dice Tengo la solución No le van a creer Porque El vecino El pueblo El que está Sumergido hace años Descrea ese tiempo De todo lo que es La institución Puede tomar algo De la institución En algún momento Y eso no significa Que se sienta Contemplado Compelido A participar Vive en una emergencia La generación nueva Y la vieja En una síntesis En una amalgama Tiene que aprender A escuchar Y aprender a escuchar Es saber que Lo van a cuestionar Que lo van a interpelar Y de ahí Obtendrá la energía Para decir Esta es una propuesta Veable para un municipio Que está mal Desde hace mucho tiempo Y que hoy está Peor que antes Por las situaciones Provinciales Por las situaciones Nacionales Y porque Los huecos Son grandes Y la frazada Es corta Por eso reitero Para cerrar Ya no es julio El problema Hay que mirar agosto Hasta la semana que viene Gracias por estar ahí Auspicia Cámara de Diputados De la Provincia De Buenos Aires De la Provincia De la Provincia